La actividad especial de Wemayinta consistía en que los clientes fueron de Hawái, fueron de Hawái, en el 1 de julio, hicieron actividad relacionada con la vacancia. ¿Di con Hawái? Hawái, di con muchos de los clientes, tienen recuerdos de viajes rondomundo, entonces nos que estimula su creatividad. ¿Me puede tomar nota también que tiene el barco? ¿Cuál es el barco de Niágara que traje aquí en Cerca Bosa? Sí, nos traje el barco de Niágara, y con nosotros tenemos un cliente que estaba en el tripulante de Niágara, el cliente está en Estefano Janga, entonces ella viene a ponernos su mamá, Padre Chebella, y hace el pico de arriba allí, ¿no? ¿Es actividad aquí? ¿Por qué está aquí para también estimular el pensamiento, la mente de lo que hacía antes? Sí, nos que estimula su creatividad, también estimula su, mantiene su valor propio, y con una tasa y uso de un passport con su nombre, bueno, ante una experiencia, y rutina de viaje en luna interna. ¿Me puede tomar nota cuando tiene el aeropuerto control C0? Sí, nos tiene agentes de inmigración aquí, opi estricto, no está controlando turcos, no por tres en un cosas demás. ¿Vos han así más actividad con nosotros durante el luna aquí, pero con una experiencia también? Nos ha gustado, nos ha sentido opi contentos, pero también nos ha sentido contentos por ellos, ¿no? Si, nos ha sentido contentos, vos también nos ha sentido contentos. Sí, nos está atrasado con opi amor para nosotros. ¿El mensaje final para nosotros, que quizás hay un hende grande en la casa, que puede ayudar? Sí, un hende grande en la casa, por el mestre de opi amor, y guianza, y también estimulación. Entonces, no sé qué nos por. El amor está opi importante, y también es la pieza más importante para nuestros grandes. ¡Gracias! 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 Stop, stop, abrimos mano. Lo que estamos, es peligroso. ¡Pero! ¡Pero! ¡Bravo! ¡No tiene nada bien! ¿La caída? ¡No! 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 ¡Ayúdalo! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¡No también ilegal aquí! ¡Ilegal! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Bom, bom! ¡Vuelve un abonero! ¡Sí! ¡No, no! ¡No tengo maleta! ¡No, no! ¡Vamos a ver que hay maleta de toltola! ¡¿Qué maleta de toltola?! ¡No tengo algo igual que contigo! ¡No, no! Y más la fruta a mes. La agua está bastante barata, ¿no? Sí. Pasó aquí porque no está picado. Sí. Está traído. Strawberry. Apple cream. Drove. O picoso. Por favor, pasa. Lo tengo más. ¿Vale? ¡Valecón! ¡Oh, chivo! ¡Bombini! ¡Nabonérenos, ven! ¡Bombini, bombini! ¡Bom día, buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? ¿Mi nombre? ¿No tienes nombre? No. ¿Nada? No, no estoy conveniente. Ah, no estoy conveniente. ¿Debo revisar tu maleta? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Debo no tienes nada ilegal? ¿De acuerdo? Ah, ¿no tienes copicos? Eso, no está bien. A ver. ¡Pues! Un galinha hawaiana